Aquí otra foto, miren, ¿sí? ¿Eres? ¡Salud! Ahorita estamos viendo locación Amiguitos, buenos días, hoy es sábado Aquí está mi hermana de visita, nada más que levanten la manita ¿Y qué creen? Ya se me hizo Porque ella me trajo la de Game of Thrones Ya para los que me decían que como no lo había visto, ahí lo voy a ver ahorita Así que, ahí está Pues vamos a ver, a ver qué tal sale Miren amigos, con lo que vamos a comer el día de hoy Y nos están vistando aquí Miren, saluda a usted porque la van a ver ahorita Miren qué rico ¿Quién se le antoja patitas? Venga señora, acompáñanos ¡Vengase! Má, siéntate ¿Ustedes que tapamos con los compiladores? Sí, claro ¿No hay comida? Y aquí mi hermano sirviendo Pues habla hijo, habla Tiene que salir Marianita en mi primer videoblog Aquí está ¿Puedo Marianita? Saluda Marianita ¿Qué nos tienes Marianita? A ver Chilatole Y acá también es de espinazo Con los minazos con los otros Miren nomás Miren nomás Miren nomás Un día voy a ser allá en la casa Ah, pero de veras, ¿eh? Un día voy a ser allá en la casa Ah, pero de veras, sí Pero de veras, así nos dice ¿Cómo se llama tu abuelita? Balbina ¿Valbina? Balbina, ¿cómo está usted? Bien Saluda usted a la cámara Gracias Ah, ya me sacaste en una foto Bien Pero está bien guapa ¿Cuántos años tiene tu abuelita Marianita? Noventa Mira nomás Y Dios quiere que en mi casa también está la hija Dios quiere que nos sentemos así de saludables A las noventa, ¿va? ¿Ahí? Sí ¡Va! Te diga usted, hombre Sí, Marianita Te diga Bueno, miren Miren Ese en el conito para que lo vean Un conito de frijol, miren Mmm Que sabroso Un conito de gallo Ay, sí Ese sí lo hice yo Aquí otra foto, miren ¿Miren? Salud Ya sale tu foto y me saca el vaso Sí Ahí está ya, miren No, este Casi una parte del Ahí está ya, noventa y tantos años ¿Quién quisiera, va? Casi todo Vamos a empezar Se llama el Guarajú El Guarajú ¡Mira – Guarajú Agroa PSOE Al otro lado del mar Ariles y mazariles Ariles de mi sombrero Me lo pico y me lo tomo Porque me costó dinero Ariles y mazariles Ariles de aquel que iba Al arca por su caballo No se le pierda de arriba Ariles y mazariles Harines, harines ya que el tejido Y el lujo a su caballo No se lo quedan los lujos Y el lujo a su caballo No se lo quedan los lujos Y el lujo a su caballo No se lo quedan los lujos Y el lujo a su caballo No se lo quedan los lujos 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 Harines, harines ya que el tejido Y el lujo a su caballo No se lo quedan los lujos No se lo quedan los lujos No se lo quedan los lujos Y aquí donde traen clases En la industrial Y primero fue Bueno en la industrial ya tengo como Dos años ahí Y con un maestro Se llama José Luis Arauz Aguilar Ahí estás Bravo para el maestro José Luis Muy bien Muy bien Pues toque muy bien eh Muy bien Está bien loco Gracias Hola Para cantar el carave Para eso me pinto yo Para eso me pinto yo Para cantar el carave Para eso me pinto yo Para rezar el rosario Mi hermano que se murió Eso si era santuario No tan caro como yo Y si no se hubiera muerto Que hermano Quiero yo Quiero a ver Ludó Quiero a haber Lueve San Nicolas En Montagoras Con tu街 En Montagoras veraine Con tu tana Como nos dices Como Quiero Como Quiero Lueve Que te vengo a ver, si salgo de guardia, si salgo de guardia o para el cuartel Mis calzones blancos, mis calzones blancos los voy a vender Porque ya no tengo, porque ya no tengo ni para comer Si son los de encima, si son los de encima Si son los de encima, si son de cuero, me voy a por donde quiera Yo por donde quiera, si son los de encima Ahora si ya están unidos, al parado y trajo del pan Y solo están divididos, por el río del Guapalhuapá Miren, vengo acá con mi hermana, vamos a ir al cinito Vamos a ver la de los 33, que es esta película de los mineros de Chile ¿Ya habías visto cortos? Sí, creo Y mi hermana no quiere salir, no autoriza Le voy a poner difuminado aquí mi mano Mira, no te ves Bueno, pues ahí está ya Vamos a ver a ver qué tal está ya y les platicamos Ya estuvo Ya un poco tarde, pero vamos a entrar a ver la de los 33 Ahí está ya, y pues se va a comprar sus palomitas Miren amigos, mi amiguita la chinita Si a ti si te conocen, ¿por qué? No sé por qué, pero tú saluda Hola, hola, hola a todos ¿Quiere voz de ardilla en el vlog? Sí, quiero por todo La voz de ardilla que le encantan ¿Quiere voz de ardilla en el vlog? Sí, quiero por todo La voz de ardilla que le encantan Ella, mi hermana también, aquelta Y estamos Vamos a cenar algo rico Después de nuestro éxito en el bingo, eh No, no te olvides ¿Quiere voz de ardilla en el vlog? ¿Quiere voz de ardilla en el vlog? Qu ¡Gracias! 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 ¡Ah, mira! Es mi seguidor de Facebook entonces se va a ver Suscríbete a los videos